¿Qué es el recurso de amparo? Esto tiene que ver con el atraso, esto tiene que ver con cuestiones que aunque no se hagan las cosas, porque si en definitiva estoy salvando una cañería de agua, estoy sacando una arboleda que es vieja y no sirve, ya no sirven más los árboles, el olmo no sirve más, en ningún lado, y se lo discuto a cualquiera, y estamos poniendo 5 variedades diferentes de plantaciones en la entrada para que sea, y haciendo un boulevard, bueno, no sé cuál es la historia, pero bueno, yo creo que a partir de hoy empezaré a hacer las presiones para ver qué pasó con esto, porque yo no puedo esperar más, y yo tengo que definirme con Nación si se hace la obra o no se hace, ya estamos con los tiempos prácticamente cumplidos, porque yo tengo que poner las plantas, y dónde pongo las plantas si todavía no saqué las otras, entonces esto tengo que devolver al vivero, es muy complejo para el municipio. Además, ¿usted ya tuvo que hacer modificaciones en el proyecto o no movió nada de lo que había? No, 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 yo no puedo hacer ninguna clase de modificación porque el proyecto está aprobado por Vialidad Nacional, y son los accesos observantes, es decir, el proyecto tiene que ver con salvar la cañería de agua, que es la cañería madre, con poner variedades diferentes y sacar la cantidad de plantas y poner el doble, y tiene que ver con el boulevard, con el asfaltado y con lo que es la parte peatonal, que sería la bicisenda con luces peatonales, entonces bueno, yo no puedo modificar nada, esto se hace o no se hace. Gracias.